La Universidad Industrial de Santander, sede Málaga, fue escenario para la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia, Tecnología e Innovación, versión intermunicipal Nodo Málaga, Exposiencia 2017. El evento, realizado en el hall principal de la sede Málaga, contó con la participación de 12 iniciativas de investigación provenientes de los municipios de Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Málaga, Concepción y San Andrés, seleccionadas mediante un proceso de convocatoria realizado por el programa GEN en los meses de mayo y junio. Hemos encontrado que hay muchísimo talento para la investigación en García Rovira, en tres años que llevamos del proyecto ya hemos logrado sacar la ciencia no solamente de la región sino del departamento, García Rovira logró en el último año llevar uno de sus proyectos a la Feria Mundial de Ciencia para Jóvenes Más Importante en Los Ángeles, Estados Unidos y salió de acá. Tenemos también un grupo de investigación, dos grupos de investigación que nos representarán la próxima semana en Neyvan, una feria regional junto con seis departamentos. Por lo tanto, no nos queda la menor duda que tenemos el talento, tenemos las capacidades, pero tenemos también el gran reto para lograr sacar la ciencia de la región y mostrarle al mundo y al país de cuán valioso es el trabajo investigativo que se está haciendo en Santander y especialmente en la provincia de García Rovira. Las iniciativas de investigación presentadas en Exposciencia 2017 se han desarrollado bajo cinco líneas temáticas de investigación, energía, medio ambiente y sostenibilidad, cultura, sociedad y democracia, ciencias básicas, ciencias de la vida y aplicación y desarrollo de tecnologías, innovación y tecnología. Lo más importante de hoy es poder dar a conocer a la comunidad cuál ha sido el trabajo que ellos han venido desarrollando al interior de sus instituciones, pero principalmente fomentar un encuentro entre la universidad y los colegios. La Universidad Industrial de Santander desde su sede de Málaga se ha mostrado muy comprometida y hoy es la oportunidad para que los investigadores, la academia que acompaña los procesos acá en García Rovira desde la UIS empiece un diálogo con los colegios y podamos trazar rutas para generar desarrollo desde la ciencia. Somos Alianza aquí en la sede de Málaga de Generación Conciencia con el firme propósito de apalancar estos proyectos de investigación desde el punto de vista de tecnología y desde el punto de vista de conocimiento básico donde con nuestros docentes les podemos dar ciertos apoyos. Adicionalmente estos espacios también nos permiten unir y hacer alianzas y de esta manera crear y fortalecer nuestros semilleros de investigación y nuestros temas de investigación que tanto nos preocupa y que tanto nos atañe aquí en la Universidad Industrial de Santander, la sede de Málaga. Los encuentros Expo Ciencia 2017 se constituyen como un escenario académico y de socialización propicio para que niños, niñas y jóvenes del programa Ondas de Conciencias tengan la oportunidad de compartir sus avances en investigación a la comunidad científica del departamento. Estamos muy emocionados porque sabemos que son cosas hechas por nosotros y que sí hacen las cosas. La alcaldía también se involucró en nuestro proyecto y nos dio la idea y nosotros también asesoramos que podíamos hacer bolsos para ahorita la problemática de las bolsas, para hacer bolsos, ir a mercar y no utilizar bolsas, por ejemplo como el bolso, este bolso que se hizo con bolsa y no está llevando las bolsas sino un bolso en reciclaje. La investigación hace que el niño aprenda fácilmente, prácticamente aprende jugando, diría yo que son los aprendizajes significativos, que son aquellos que nunca se olvidan. Uno, cuatro, tres, dos, uno.